Hola amigos. Eusebio da Silva Ferreira, llamado también la Pantera Negra, ha muerto hoy 5 de enero de 2014. A continuación te contamos 10 cosas que quizás no sabes de la Pantera Negra. 1. El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos de Portugal. 2. Nació en Maputo en la antigua colonia portuguesa de Mozambique. 3. Galardonado como el máximo goleador en el Mundial de Inglaterra 1966 con 9 anotaciones. 4. Su equipo del alma era el Benfica donde jugó desde los 19 años. 5. Ganó la Copa de los Campeones Europeos en la temporada 1961-1962, en la que el club luso derrotó por 5-3 al Real Madrid de Di Stefano, Puskas y Gento en la final de Amsterdam. 6. Ganó el Balón de Oro que concede la revista francesa France Fouval en 1965. 7. Desde que se retiró era el símbolo del Benfica y embajador de la selección de Portugal. 8. Por sus extraordinarias habilidades físicas le granjearon el apodo de la Pantera Negra en 1960. 9. En cuartos de final de Inglaterra 1966, marcó 4 goles después de ir perdiendo Portugal 3-0 ante Corea del Norte. 10. Fue elegido noveno mejor jugador del siglo XX. Paz en su tumba. Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google. Hasta pronto.